¿Lisa Vera declarará en la causa por la muerte de Natasha Haidt? ¿Lisa Vera declarará en la causa por la muerte de Natasha Haidt? La cantante de bandana deberá presentarse ante la justicia para dar detalles del vínculo que unía a la mediática con el empresario paraguayo Belaztiki, quien fue detenido por falso testimonio. Todos los detalles en la nota. ¿Lisa Vera? ¿Lisa Vera? ¿Lisa? Ella participó de un encuentro previo en el que se gestó la idea de una reunión de negocios con el dueño del salón de Sanadu, Gonzalo Rigoni, 45, quien presenció la muerte de Haidt. . Según los voceros, Haidt, Belaztiki y Vera pasaron juntos el cumpleaños de la cantante el 31 de enero último y también el 14 de febrero. . Día de San Valentín, esa vez en el restaurante La Tía Ñata, de Benavidez, cuyo dueño les pasó el contacto del dueño de Sanadu. . Los fiscales de la causa, Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari. . Creen que la cantante de Bandana podría aportar datos sobre el vínculo laboral entre Natasha y el empresario. . . Detenido por falso testimonio a raíz de las contradicciones en su relato sobre lo sucedido la noche de la muerte y del proyecto laboral que tenían. . . . Lisa utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que el jueves se presentará ante los fiscales. . . . Quiero desmentir todo lo que se dijo en el transcurso del día de ayer, donde se refirió por diversos medios, que estaban yendo a buscarme con la policía. . . Nada de ello es cierto, aún procesó lo que le pasó a Natasha, sumado a la reciente detención de Raúl, con quienes me une la amistad, aseguró y luego detalló. . . . Confirmo que el día jueves concurriré acompañada de mi abogado a una de las fiscalías intervinientes, para realizar mi aporte sobre el vínculo de amistad y proyectos en común que teníamos con Natasha y Raúl. . . . . . . . . . En tanto para esta tarde, los fiscales se reunirán con los peritos de parte para acordar los puntos de pericia a realizarse. . . . Por parte de la familia Jaita asistirá el ex jefe de la policía bonaerense Daniel Salcedo. . . . Quien entre 2002 y 2007 fue superintendente de policía científica y participó de resonantes casos, como el secuestro y asesinato de Axel Bloomberg. . . El robo del siglo al banco Río de Acasuso y el triple crimen de general Rodríguez, entre otros. . . . La cantante de bandana deberá presentarse ante la justicia para dar detalles del vínculo que unía a la mediática con el empresario paraguayo Velaztiki, quien fue detenido por falso testimonio. Todos los detalles en la nota. . 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 Creen que la cantante de bandana podría aportar datos sobre el vínculo laboral entre Natasha y el empresario. . . Detenido por falso testimonio a raíz de las contradicciones en su relato sobre lo sucedido la noche de la muerte y del proyecto laboral que tenían. . Lisa utilizó su cuenta de Instagram para confirmar que el jueves se presentará ante los fiscales. . Quiero desmentir todo lo que se dijo en el transcurso del día de ayer, donde se refirió por diversos medios, que estaban yendo a buscarme con la policía. . . Nada de ello es cierto, aún procesó lo que le pasó a Natasha, sumado a la reciente detención de Raúl, con quienes me une la amistad, aseguró y luego detalló. . 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